El gerente de la Cámara de Comercio de Piura, Carlos Sánchez Delgado, anunció para este 4 y 5 la llegada de representantes de 5 ministerios, quienes se reunirán con el colectivo civil para continuar trabajando los puntos que han quedado pendientes. ¿Cómo va el tema del colectivo civil? Muy bien, el lunes 5 están viniendo acá, un grupo ya de 5 ministerios más o menos, a trabajar sobre los puntos que dejamos allá en línea. ¿El lunes? Este lunes 5. Por otro lado, Sánchez Delgado resaltó el avance que viene realizando el gobernador regional, Reinaldo Gil, en su gestión. Está enfocado en lo que quiere, sabe lo que quiere, y es importante que ya haya conseguido detalles y si logra cumplir el 88.7 que ha dicho de su presupuesto, es que está haciendo un presupuesto, de lo que están trabajando, haría un buen resultado este. Del mismo modo exhortó a las autoridades locales a trabajar coordinadamente para convertir a Piura como zona turística. Los alcaldes todos se deben reunir para que Piura sea realmente un asunto de turismo, pedir carreteras de ingreso a la sierra, porque eso es lo que nos falta. Gracias. 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 Gracias.